no 20 para que a lo bueno que te hallaste este huevo es un huevo quebrado guachate el tamaño con el pie más que la sombra no me dejó ver vente para acá están los huevos de los dinosaurios pero no es todo acá tenemos las acá tenemos las huellas esta es la mamá mira esta es la mamá ponle el pie para ver el tamaño comparar mira cómo se te ve el pie y si notas que se les ven uñitas mira esto si te fijas aquí y ver la uña y no marcadas para los que piensan que los dinosaurios son un mito ve que huella ve que huella en el 1940 y que dijo que habían limpiado aquí limpiaron esta área y descubrieron que aquí era como un lago y se quedaron todas las huellas de las marcas de todos los animalitos que pasaron por aquí antes de que se congelarán la piedra entonces todo esto que vemos un tiempo donde era lodo era lodo y todo animal que anduvo aquí se quedó plasmado dejó aquí su huella como un recuerdo para nosotros ahora que andamos aquí que podamos ver el mundo antiguo algo impresionante muy bonito todo este valle está lleno de huellas diferentes tamaños algo algo de admirar como estamos en un mundo donde ya no vimos estos animales cuando existieron pero algo bonito aquí está todo esto limpiaron y se quedó la pura piedra grandisísimo no es nomás un pedacito está grandisísimo todo esto interesante miren esto está bien honda y aquí tenemos a los amigos nativos que son los que se encargan de cuidar ahi venden sus joyas ellos joyitas y pues ahi les compramos para ayudarlos también ellos nomas cobran una no cobran por este lugar nomas les da una donación y le hacen un tour este es un raro fosilo, el que llaman Rhymosaurus got it el que venía el raro no el raro el raro el raro ¿Qué parte? ¿De allá atrás? Tenemos otro huevo dinosaurio Aquí quedó la señal donde se llevaron un huevo People they don't respect los huevo dinosaurios Ud Investment Gracias por ver el video. Aquí tenemos el pup de los dinosaurios. ¿Se imaginan si volaran? Miren el tamaño. ¿Se imaginan si volaran? ¿Se imaginan si volaran? ¿Se imaginan si volaran? Si. ¿Se imaginan si volaran? ¿Se imaginan si volaran? ¿Se imaginan si volaran? Si. There's a peña trap. This animal goes back through the Diasetic age as well. You see a large or possible aggressive rooster or raptor. Oh yeah. Combined together. Look at that. And you see a five finger handprint. You can see the fifth nail right here, one, two, three, four, and five. Oh yeah, man. They call it the Bronchosaurus. Bronchosaurus? Yeah. Then there's a giraffe. Giraffe. Oh yeah. The giraffe goes back in the Cretaceous period. This is a human footprint. These humans also go back. There's bones found in the Cretaceous period of humans. No, it's just for people to know about it. You can probably ask questions. Yeah. Wow. Yeah. 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 I messed it out some of these yesterday. Yeah. How long is the water here? Why are you going to get it here? There. Come on up. Why? 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 Well, this is limestone that preserved the tracks, it was hardened up. This was the last sewage of the swamp, I believe. It was found from the great areas of the whole land. Oh, wow. Somehow it reaches down right here and it buries deep down, I believe, into the landscape long ago with the Great Swamp. The steps over there, you can see some pre-start vegetation. Also, I'm going to show you back down. Yeah, this one's a red-mess velociraptor. One of the daliest velociraptors ever found out. And then, there was a group of velociraptors that was distinguished to each other. Look at the eggs, look at what's broken, look at it. Is it from a sheep? No, this one is from some little animal. Some sheep. Look at this one from here. Here is another one from here. Look at this one. Oh, this one is beautiful, look at it. And this one is from here. This one has the yemas. Look at this one, it has the yemas. Yes, it has the yemas. It has the yemas inside. Wait, are these eggs? Yeah. Pinosaur Shrex, guys. Why do I need the bag? Why do they do so much hash before they go and steal it? What do they do? What? What? Where are they? Where are they? One, two, three, four. Oh, it's coming from here, right? This is an imprint of what they call the Spinosaurus. This one. Or not Spinosaurus. Thanks. Spicosaurus. Had large spikes, sharp teeth. That one? Yeah, sharp teeth found in the front right here. Spicosaurus? Yeah, Spicosaurus print. And the possum traces back to these prints right here. That you can see the ryanosaurus has prints like this. And you can see it tracking down the animal. Oh, wow. Creating problems there, huh? Vegetation. Oh, okay, okay. Vegetation. Yeah. Yeah. Vegetation. Oh, yeah. That's like a fish. You see the plants, the herbs, the zakat. And those eggs too? Yeah. Those are dropped the zipos and mixed up. Yeah. That's so sweet. Yeah. My friend. Thanks again. See you guys later. Okay. Thank you. Yeah. Miren. Las joyitas que ellos venden. Todo es hecho a mano. So, cuando pasen por aquí y comprenles. Ellos de esto viven. Y aparte que ayudan a preservar este lugar. Muy suave. Vámonos. Música 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 Música